¡Buenas noches! Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más y disfrutar de Informe 11 de las historias. Comenzamos de inmediato con el así me llamo de hoy. Y es que esta persona que vamos a presentarles lleva nombre de una galaxia. Sí, hasta en la mitología se le puede escuchar mencionar. Pero aquí tenemos una andrómeda de carne y hueso. Esto es Así Me Llamo. Mira, Denis. ¿Qué pasó? Ahí viene aquella chavala que tiene un nombre muy raro. Me encanta mi nombre, que me puso mi mamá. ¡Modesta! Aunque diferente le gusta a la gente, mi nombre no va a cambiar. Si voy a una fiesta, llama mucho la atención. ¡Espifanio! Me siento orgulloso cuando me saludan. Con una sonrisa estoy... En el universo, Andrómeda es una galaxia espiral gigante que se encuentra a 2.5 millones de años luz de nuestro planeta. Se conoce desde el año 961 y desde esa época es motivo de estudios por parte de astrónomos y científicos. En la mitología griega, a Andrómeda se le conoció por ser una hermosa mujer. Tan linda, que incluso provocó la ira del dios Poseidón. Y en Costa Rica, Andrómeda es una mujer, pero de carne y hueso. Bueno, de hecho fue mi papá el que me puso Andrómeda. Es que en ese tiempo a él le gusta mucho leer y todas esas cosas. Entonces había una diosa griega que se llamaba Andrómeda. Entonces la diosa griega era muy hermosa. Entonces como era muy hermosa, la ataron a un lugar de piedras con cadenas y todo. Hasta que después llegó un príncipe y luchó por ella y contra todo mundo. Entonces la rescató y se casó con ella y todo. Entonces ya, o sea, fue por eso. Lleguen a la escuela, me molestaban. Porque decían que ahí vienen los caballeros del Zodiac y esto y el otro y así. Entonces a mí no me gustaba porque a nadie le gusta, obvio. Cuando había algún muchachillo que me gustaba así, entonces ya me andaba a preguntar que cómo me llamaba o así. Entonces igual me ponía Michelle. Entonces alguna gente o algunos muchachos de antes me conocen por Michelle. Una señora hace poco me preguntó que desde cuándo me llamaba yo así. Le digo yo ya y desde siempre. Porque sí, como hace poco yo el año pasado me bauticé. Entonces creyó que era yo de otra religión y que me había puesto el nombre que me bauticé Andrómeda ese día. Entonces yo le dije que no, que ese nombre lo tuve desde que nací. Que me lo puso mi papá. Jane no, ya es una tontera. Porque bueno, muchas veces sí me preguntaron eso. Pero es una tontera porque todo el mundo me conoce con el nombre o algún apodo que me dicen. A veces macha, aunque ya estoy pelirroba. Pero Jane no, porque igual todo el mundo lo conoce a uno. Y aparte que es un nombre bonito, que nadie lo tiene así. Entonces pues no. Yo me siento orgullosa de ser Andrómeda. Mira Dennis. ¿Qué pasó? Ahí viene aquella chavala que tiene un nombre muy raro. Me encanta mi nombre que me puso mi mamá. Modesta. Aunque es diferente, le gusta a la gente, mi nombre no va a cambiar. Si voy a una fiesta, llama mucho la atención. ¡Espifanio! Me siento orgulloso cuando me saludan, con una sonrisa estoy. Si usted es de las personas que ha tenido el sueño de bucear y no ha hecho nada para resolverlo, no se preocupe, que aquí en lo profundo nosotros resolvemos todas esas curiosidades que quienes somos un poco claustrofóbicos o quienes simplemente no hemos tenido la oportunidad de invertir el tiempo y el dinero en sacar nuestra licencia de buceo, pues de ahí nosotros siempre tenemos dudas y curiosidades. Pero esta sección es para nosotros y justamente vamos a explorar una especie de pez que se parece muchísimo al resto de su especie, sin embargo es más inquieto, es un pez globo que le pasaron las mías, narigón y medio, así le dicen el pez narigón. Pero bueno, vamos a conocer detalles de esta exploración y de todo lo que encontraron nuestros compañeros en lo profundo. Ubicado al norte del Parque Santa Rosa, en Guanacaste, Coajiniquil nos muestra sus más bellos paisajes. Una riqueza muy especial, donde se combinan sus bosques, sus playas blancas y por supuesto, un tesoro marino que nos atrapa de inmediato. Hoy en lo profundo navegamos el Golfo Santa Elena. Vamos tras un fenómeno que ha llamado la atención de buzos y pescadores. La sobrepoblación del pez globo narigón. Realizaremos un experimento. Bucear a diferentes profundidades y así descubrir dónde habita este pez. Confiados en tener una buena ubicación, iniciamos el descenso. 30 metros de profundidad. La claridad nos permite movilizarnos con calma. Y desde ya, nos damos cuenta del valor marino de Coajiniquil con solo ver sus vivos colores. Tacitas de coral sobresalen ante nuestros ojos. Variedad de peces, como los polleras. O estos pargos lunarejos. Que también hacen su aporte a este baile de colores. Peces tropicales de gran importancia pesquera, que habitan desde el Golfo de México hasta el Perú. Acá abajo, podemos comprobar además la existencia de una gran cantidad de coral muerto. Dañado principalmente por los pescadores, que a la hora de usar trasmayos en zonas profundas, no solo capturan peces, sino también arrancan el coral. De repente a lo lejos, nos parece haber dado con el pofer que buscamos. Al acercarnos, vemos que nos confundimos. Y que se trata de otro pez globo, que como la gran mayoría en esta especie, tiene la cabeza plana. Y no alargada, como el que andamos buscando. Sin embargo, era cuestión de tener paciencia para dar con este narigón. Mostrándonos su cabeza alargada. En realidad, los peces globo pertenecen a una familia que tiene una característica muy particular, que es que los dientes están fusionados en placas y además también tienen la capacidad de inflar el cuerpo como una forma de defensa. Por eso, de ahí el nombre globo. También les dicen puffers en inglés y el nombre local es timburil o timburil, se les dice. Me imagino que parece un tamborcito, una timba, entonces probablemente de ahí viene el nombre. Las condiciones del Pacífico son las mejores para el buceo. Por eso, viajamos en busca de un nuevo punto. El buceo ahora será a los 20 metros de profundidad. Nadamos alrededor de unas grandes concentraciones del coral llamado pavona. Un tipo de coral que solo existe aquí. Se ve en grandes cantidades. Muy cerca de ahí, los buzos logran localizar a un pez misterioso. Se le conoce como bocón, caracterizado por su cabeza grande y deprimida, que presenta dos espinas dorsales y una más, venenosa. Mientras rastreamos cerca de la recife, nos dejamos conquistar por la belleza de estos cardúmenes de peces. y un hermoso contraste entre las plantas de coral negro, que aquí confirmamos que se está recuperando. Encontramos nuestro objetivo. sin duda los buzos lo consideran un juguetón del mar. Muy activo e inquieto a nuestros movimientos. El timburil narigón en realidad pertenece a otro género diferente. El género es esferoides y particularmente el narigón está distribuido en todo lo que es el Pacífico Oriental Tropical. incluye desde California hasta como el norte de Chile, pero además tiene una característica interesante que aparece tanto en la isla del Coco como en Galápagos. Entonces quiere decir que también es capaz de irse a zonas más oceánicas. Estos peces acostumbran estar un poquito más cerca de la costa. No son tan arrecifales como los otros grandes, los de tamaño más grande, sino que prefieren estar como cerca de pastos marinos o donde hay algas. Haremos nuestro último intento. Esta vez ascendemos a tan solo 10 metros de profundidad. Los buzos locales están seguros de que la experiencia será increíble. A simple vista afloran gran cantidad de estrellas de mar. Y nos llama la atención esta anémora. También observamos estas plantas hidrots. Bellas, pero ortigan. y diferentes nodifranquios o babosas de mar. Pero llega el momento de contemplar la sobrepoblación de la que tanto hablan y dejarnos capturar por el misterio que encierra que en este punto de la costa pacífica el pofer narigón no solo encontrara casa sino que decidiera reproducirse en grandes cantidades. razones. Razones que aún no están muy claras. muchas veces son los pobres. ¿Cuáles son los pobres? ¿Cuáles son los pobres? ¿Cuáles son los pobres? con peces globo, y entonces lo que puede haber es que de repente encuentra uno una masa considerable de estos organismos, eventualmente puede ser que se vayan dispersando a otras partes del arrecife, pero que usen a veces formas de agregarse para poder reproducirse todos en conjunto. Esa podría ser una opción. Otra es que cuando usted en las zonas tropicales empieza a notar el predominio de una o dos especies, podría ser un indicador de que algo está cambiando drásticamente en el hábitat. Con su acostumbrado jugueteo y rapidez, lo seguimos. Pueden llegar a medir unos 25 centímetros, y sin duda, la forma de su cuerpo es muy particular. Es así como los arrecifes de Coajiniquil representan un poderoso reino marino. El hogar de miles de especies sorprendentes, donde el póper narigón se ha convertido en uno de los más populares. Amo y señor de estas aguas. ¿Se imaginan qué curioso en estos tiempos modernos todavía atreverse a vivir a la antigua? En una casa vieja y con cosas que sí se asemejan muchísimo a hace 20 hasta 30 años atrás. Bueno, es el caso de Chico, a quien encontramos en Cañas Dulces, allá en Liberia, en una de las casas más antiguas de la comunidad. Fíjense que incluso su baño está fuera de la casa. ¿Quién ha ido en interior de hueco? Qué raro, se llaman interior y no quedan en el interior. Bueno, yo sí tuve la oportunidad de niña, mi abuelita tenía el baño así. Era una experiencia que yo no le deseo a nadie, porque niña a mí me daba un susto, y aquel frío de guarda le dieran ganas de orinar a uno en media madrugada. Pero bueno, Chico está más que feliz con este estilo de vida que él lleva, y nosotros vamos hoy a entrar a su casa y a su estilo de vida para ver cómo es vivir a la antigua. En Cañas Dulces de Liberia hay una casa donde parece que el tiempo se detuvo. Aquí vive Chico. ¿Usted vive aquí? Sí. ¿Qué buena casa, Ana? Sí, claro. Ahí las tiene al orden. ¿Cuántos años tiene? 87 años tiene. ¿Ya entendió? Sí. Eso tiene. ¿Quién la hizo? Mamá. Chico literalmente dejó el ombligo aquí, pues tiene la misma edad de la casa, que en sus inicios fue la cantina y hasta el salón de baile del pueblo. Este era un salón de baile que se llenaba. Bueno, las noches, los sábados, esto se llenaba. Y había en tamaño poco de pleitos también. Ya entendió. Aquí el medidor de electricidad y los bombillos son de adorno. Pues hace 30 años Chico quiso actualizar su estilo de vida, pero lo cierto es que no lo logró y vive como en los tiempos de antes. Cocina en fogón, barre con escobas de millo, y aunque es soltero y sin hijos, dice que pocas veces pasa solo. ¿Y hace cuánto vive solo aquí? Me escucha una cosa. Yo casi no vivo, porque ya viven mujeres, escucha una cosa. Ah, carajo, hombre, eh. Yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo. Pero ¿para qué? Para que lo que andan buscando es mi bolsa. Es lindo que haya amor. Yo estoy viejo, pues yo no voy a estar pagando amor con plata. ¿Ya entendió? Al estar uno solo, uno tiene que caer en la trampa y ves, ¿entendió? ¿Ya entendió? Y cuando se trata de bañarse, Chico tiene la mejor vista. La casa suya está lindísima, pura madera, bien bonito como vive. Pero una pregunta, hombre. ¿Y dónde está el baño? ¿Dónde se baña? El baño aquí lo tengo. Ah, ¿estés? Sí, sí, correcto. ¿Usted se baña así en la interferie? Sí, 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 correcto. Ah, qué manero, hombre. Dicen que el tiempo no perdona, pero parece que esa frase no es del todo cierta en la casa de Chico. Un personaje que a sus 88 años no padece de nada y es feliz viviendo en su vieja casona de cañas dulces de Liberia. El lugar donde el tiempo se detuvo y las necesidades se hacen a la antigua. ¿Dónde está el servicio? Ahí está, a la orilla del Jocote, en el tronco del Jocote, está el servicio ahí. Vamos, hombre, vamos para verlo, hombre. Vamos, pues. No me digas que usted hacía el aire libre, hace sus necesidades. No, 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 ahí está, ahí está el, ahí está el, ahí está el Gustavo. ¿Este es? Sí, este es. O sea, usted da el cuerpo con la mejor vista. Sí, sí, correcto, 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 correcto. Y ahora vamos a explorar un animal que se parece mucho, es lo más cercano que logramos encontrar, aquel famoso chupacabras. ¿Se acuerdan del chupacabras? Cómo nos asustó. Hace, ¿qué? 15 años, puede ser, o más, o menos. Bueno, el punto es que este animalito que vamos a conocer se llama Yaguandí, Yaguarandí, Yaguarundí, es como se llama. Es un nombre extraño, muy atípico, como extraña también su forma. Ya lo van a ver, pero ¿dónde será que podemos encontrarlo? ¿Y qué hace? Hay que tenerle miedo. ¿O no? Bueno, vamos a aclarar todas estas dudas con esta historia. No se le conoce más que, por su nombre, Asecas, Lorenzo. No tiene apellido como otros animales. De su madre no se sabe, no tiene un amo que lo alimente y le dé calidad de vida. Llegó hace cinco meses a este centro de rescate y su vida empezó a cambiar. Larisa Calis es bióloga, ama su trabajo sobre todas las cosas. La vida la ha llevado a cambiar un poco la dirección de sus quehaceres, porque, de bióloga, pasa frecuentemente a asistente veterinaria. Su amor por los animales así lo dicta y ella solo disfruta lo que hace. El destino quiso un día que Larisa y Lorenzo iniciaran una relación de amistad que ha llegado lejos, tanto que este felino que muy pocas veces se deja acariciar por los seres humanos le entrega toda su confianza a su gran amiga. A través de un TAC se determinó que él tiene hipoplasia cerebelar. Esta es una malformación del cerebelo, una parte del sistema nervioso. Esta parte justamente es la que controla el equilibrio, el balance. Entonces, por esto es que él no tiene sus movimientos normales. Es una especie de descoordinación. Exactamente, él es un poco descoordinado, lo que él hoy posibilita de cazar, por ejemplo, de subir un árbol. El yaguero un día es conocido también como gato moro, león breñero, tolomuco y tiene nombres muy variados en otros países. En vida silvestre suele ser de pelaje castaño o rojizo o de tono oscuro, casi negro o grisáceo. Es familia del puma y se dedica a cazar animales pequeños como gallinas y otras aves. En adultez resulta más grande que un gato doméstico y su cola es evidentemente más alargada. Es un animal que no cualquiera puede tener contacto con él. No, 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 es un animal que a la medida que va creciendo se va poniendo agresivo, ya esto está pasando, él siempre ha sido como juguetón pero ya el juego ya se torna un poco más fuerte y más agresivo, sí. Déjeme decirle esto a los televidentes, hace algunos años morían las gallinas en cualquier sector rural o en cualquier urbano si se quiere y la gente achacaba al chupacabras esa muerte de la gallina y hablaban de que tenía dos muestras de colmillos, dos especialmente juntas y la gente entraba en ese tipo de dudas y muchas veces nos dimos cuenta que se trataba de un animal parecido al yaguarundi. ¿Se puede decir que tiene esa característica, dos colmillos que podrían ahí confundir a la gente? Tal vez sí, podría aparecer los colmillos si sea una mordida apenas en el cuello, podría ser, pero a lo general ellos van a morder y destrozar la presa. Lorenzo debe su nombre a la comunidad de San Lorenzo de San Ramón. Allí fue rescatado con apenas un mes de vida y para su dicha llegó a manos de la arisa en este centro que resulta una bendición para él y para muchas otras especies. Este es un lugar donde cualquier contacto con los animales es posible y la arisa precisamente es lo que hace todos los días en su intención de darle bienestar a este animalito. El contacto con los animales en este lugar se da solo si es estrictamente necesario para tratamientos médicos, terapias de salud o rehabilitación y para alimentarlos. Por ser animales silvestres se les respeta su derecho a vivir a su manera alejados de las costumbres humanas pero ni la sala cuarta ni la misma naturaleza pueden impedir una relación de amistad si ambas partes están totalmente de acuerdo. y así vamos a hacer una pausa comercial pero ya casi volvemos con más historia aquí en baila domingo 6 y 30 de la noche por el 11 y continuamos con más gracias por estar con nosotros y vamos a hacerlo como corresponde en fin de semana patas calientes somos nosotros aquí en el programa y Dieguito Vargas el mochilero ni para qué nos vamos con este segmento tan bonito porque encontramos un pueblo precioso allá en la zona de Quepos en donde no solo es bonita su gente sino que además hay una poza espectacular vámonos de inmediato entonces con el mochilero como estas calles todas son iguales hay que guiarse por los rótulos como esos que son los que nos indican cómo llegar a Santa Juana aquí vamos en medio de las palmas Santa Juana es una hermosa comunidad situada acá en las montañas altas de Quepos que lugar más lindo Hugo a donde es que vamos a conocer este paraíso bueno hoy nos vamos si Dios lo permite gracias por visitarnos vamos a tener un paseo a unas cataratas que son soñadas es más casi ningún que Peño las conoce muy pocos han venido yo invito a los vecinos de abajo que vengan y también caminar unos senderos donde es más se llama silencio del sonido el sendero nada más vea el nombre bueno y vámonos entonces a conocer esas bellezas fuimos entonces Camilo vámonos verdad vámonos caminar sobre el bosque lindísimo el sendero bien señaladito bien marcadito la pura montaña se respira aire puro que más le puede pedir uno a la vida ¿qué es esa flosilla? ya mi hermano a esta le dicen la dios de novia de recién casada no sé por qué pero hay que averiguarlo ajá sí sí así le dicen no me digo tenemos demasiado aquí solo así la conocen nada más la caminata es de tres kilómetros y medio y es lindísimo el sendero porque es sobre bosque tropical húmedo entonces va uno sudando riquísimo viendo la naturaleza y un sendero que verdaderamente no es coño toda la gente puede venir acá es muy noble muy bien hecho vean qué belleza el lugar buena poza buen río Hugo qué belleza el lugar papá vale la pena la caminadita totalmente totalmente después de una caminata ahí como de 45 minutos nada más refrescante que un chapuzón en esta catarata cómo se llama la poza y la catarata bueno la catarata se llama el salto colonizada por un señor Miguel Navarro ya el señor pues lo tiene allá Dios en su mundo y la quebrada se llama quebrada del rodeo oiga buena poza apenas para mandar esto es un chapuzón increíble aquí no hay spa que le pase por encima a esto cualquier masaje ahí los recibe usted naturalmente ay hombre usted dice si nos mandamos hay que irnos a bañar a lo que vinimos démosle papá quien dijo que no de aquí nos mandamos son como unos 12 metros de altura es lo más alto donde me he tirado pura calidad ahora sí ya los mandamos comenzó a llover con fuerza entonces por seguridad por seguridad vamos a salir del río les recomienda cuando empiezo a llover salir de las quebradas no tengo ropa de versace mi musculatura dura para enseñar pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar no soy como Mariah Cari con un jacuzzi lleno de agua es bien pero tengo una chocita en la playa para que te bañes con agüita de mar Ricky tiene cara linda enrique grise a los millones y aventura a las mansiones pero yo tengo tu amor I got your love yo tengo tu amor y con semejante baldazo para pasar el frío y agarrar energías nada como un juguito de caña verdad el trapiche juguito de caña para ir a dormir sabroso toda la tarde eso eso primero hay que entrarle el puntalito eso sí claro que sí Andrés J para ver ahí enseña el juguito de caña primero el almorcito después el juguito de caña juguito de caña ahí lo tenemos un buen vasito hombre agarremos ahí vasitos vean que bonito lugar vámonos y el amor más que un table dance el amigo más que un peso en el bolsillo como el que tú acabas de cantar hablar vale más que un iphone y más cuando alguien te quiere escuchar delicioso que bueno como el que tú acabas de marcar mi compromiso vale más que el anillo no hay palabras y no hay corazón el silencio vale más que un grito cuando el grito no es por amor tu mirada vale más que el oro y enseñarte vale más que un tabú y aunque pueda tenerlo todo, todo no sea bárbaro Hugo y después de la lluviecita estar entrándole a este puntalito esto le llamo yo cosa seria papá así, así es la verdad es que después de esa caminata el chapuzón no hay mejor que un pollito de ochotado ese lo agarraron la mañanita como a las ocho de la mañana fue agarrado el pollito está fresco está fresco fresquititico así que démosle no así ven acá venimos como decimos acá vean como se come aquí vean que delicia para que se vengan a dar la vuelta todo bien caserito bien rico y ya Huguito le mandó así que hay que meterle el ñangazo también así que buen provecho con el puntalito no estoy entre los más bellos de people en español pero tu mirada me dice que soy el bratty de tu corazón Lady Gaga está en el Twitter y también en el Facebook Justin Bieber en YouTube pero yo tengo tu amor I got your love yo tengo tu amor yo tengo tu love yeah yo tengo tu amor queremos invitarlos a hacer pequeñas acciones en favor del ambiente hoy desde la escuela la virgen aquí en Santa Juana quisimos hacer una campaña de reforestación con niños pero es importante también que usted sepa que el cambio comienza desde que salimos de nuestros hogares si nos encontramos una basurita en la calle la podemos recoger la depositamos en el basurero si podemos reciclar las pajillas de plástico por favor digamosle no al uso de pajillas de plástico eso es desechable se usa 15 minutos tarda 500 años en descomponerse así que digamosle no a las pajillas no a las bolsas de plástico y cuando tengamos un chancecito en una finca sembremos arbolitos es importante dar ese mensaje ¿verdad? así es mochilero para nosotros es un placer que nos acompaña el día de hoy y aquí los invitamos a seguir el mismo ejemplo de estos niños ¿verdad? a cuidar la naturaleza y a proteger el medio ambiente ¿qué sembramos arbolitos? ¿de qué milady? el arbolito a mi mano izquierda es de sota de caballo y este a mano derecha es esperanza importante ese mensaje ¿verdad? claro que sí cuidar el medio ambiente y no tirar basura protejamos nuestro país claro que sí así que ya lo saben cuando tengo un chancecito ensuciémonos las manos por Costa Rica el país más bello y ahora conoceremos la historia de Don Luis él vive allá en Cartago y disfruta junto con su familia del don que Dios le dio es un constructor muy atípico podemos decir pues ustedes van a ser testigos de la calidad y particularidades de las obras y estructuras que él levanta no les puedo decir mucho más solo véanlo se fijaron en la campana que tiene uno de sus bordes quebrado es un detalle del que le voy a hablar más adelante pero por ahora les pregunto se imaginan ustedes cómo serían las ruinas si la construcción se hubiera terminado pero bueno los terremotos no lo permitieron pero yo le voy a presentar a un hombre que nos va a dar una muestra de cómo sería esa construcción una vez finalizada Don Luis Montero es un cartaginés de cepa y nada lo hace más orgulloso que su devoción católica algo que salta a la vista si se le ve desplazándose en su carro por cualquier sitio en el lugar menos pensado exhibe una réplica de la basílica de los ángeles que él mismo construyó en este pequeño recinto en las afueras de su casa Don Luis tiene su mundo de producción tiene suficiente herramienta para darle forma a los trabajos que pasan por su mente que son muchos pero hoy Don Luis quiso mostrarnos el resultado de su última obra de arte la imagen de lo que hoy conocemos como las ruinas de Cartago pero vistas como si el trabajo se hubiera terminado este proceso empezó con una iniciativa muy bonita una visión por querer ver algo de lo que la gente no ha visto bueno ni mis abuelitos ni creo que mucha gente en su totalidad no ha visto a no ser de que hayan visto una foto o algún plano de las ruinas de Cartago ¿De dónde saca usted la idea de que la ruina terminada iba a ser así? eso debido a fotos en internet que he podido localizar he podido ver el proceso de la réplica entonces en base a eso fue mi proyecto un trabajo detallado de principio a fin y construido con materiales que para muchos podrían ser desechos eso me ha caracterizado siempre a mí por ser detallista y dedicarme a lo que hago y es una pasión que traigo desde muy pequeño entonces eso que usted me pregunta del CIN de los detalles bueno principalmente el techo el techo de las ruinas es hecho con una máquina manual que se me ocurrió hacerla porque no existe un CIN tan detallado como este para esta iglesia ahora ¿quién ha visto una iglesia llena sacate por dentro? ¿por qué? bueno esa pregunta me hago yo también muchas veces y esa fue más de mi intención yo quise construir esta iglesia en su totalidad pero debido a que no tengo el plano total de ella quise hacerla tal y como ella apareciera en este momento ella digamos tiene un aproximado de unos 425 mil colones materiales en cada trabajo terminado don Luis encuentra gran satisfacción porque la tarea es larga y requiere mucha paciencia es algo muy bonito Jova porque digamos donde quiera que yo vaya el distintivo es esto la maquetería soy un repliquero de muchos años y la gente pues se asombra porque ve la basílica en un carro y es algo sorprendente ¿verdad? a mi lo que me hace es que me asusta cuando pienso que usted lo lleva a lavar a un lavacar le deben cobrar carísimo por lavar un carro y una iglesia no, no lo que la mayoría de la gente me dicen es que tenga cuidado que no se vaya a caer el padre o que le vaya a regar el vino por ejemplo impresionante felicitaciones don Luis que bonito que usted pueda hacer eso tan hermoso ojalá que sean muchas más las edificaciones que siga levantando así tan hermosas y con esta inspiración del talento de don Luis hacemos una pausa la primera de esta noche no la segunda ya Dios mío esto va volado pero ya casi volvemos con más continuar con más y ahora nos vamos a ir hasta la zona sur del país o al menos hasta allí nos remontará el protagonista de la siguiente historia el de apellido Corrales se llama don Francisco y tenemos el gusto de conocer un poco de lo mucho que él ha logrado investigar acerca de las esferas esas que sí se encuentran en la zona más al sur del pacífico costarricense ustedes no sé si sabían pero dicen que estas esferas se relacionan muchísimo su tamaño con el poder que tenían las familias o las comunidades entre más grande era la esfera pues mayor poderío tenían quienes le poseían bueno esto y más es lo que ha investigado el protagonista de esta historia el trabajo que yo realizaba acá empezó desde que ingresé al museo nacional en el 1983 y me vinculé inmediatamente a la zona sur con el proyecto arqueológico Boruca que en ese momento trataba de ver el impacto del proyecto hidroeléctrico y trabajé en Curré en la comunidad indígena de Curré y desde entonces ya me vinculé con el área y aquí en la zona del Diquís sobre todo desde el año 2000 cuando empezamos a investigar los sitios con esferas ya desde ese momento pensando en una posible candidatura como patrimonio mundial considerábamos que tenían las condiciones suficientes que tenían un elemento excepcional no solamente importancia nacional sino también regional y mundial por 30 años Francisco Corrales ha recorrido el sur de Costa Rica descifrando el mensaje de las esferas de piedra y sus creadores transformando el cantón de Osa en su segundo hogar desde 1983 al interior del Museo Nacional decidió dedicar alma y corazón a exprimir la información a estas preciadas rocas a las que él y sus compañeros llevaron a convertir en patrimonio de la humanidad estos sitios representan ese depósito de conocimiento de prácticas de saberes ancestrales que son esenciales no es un conocimiento per se sino porque es útil para lo que estamos haciendo ahora y lo que vayamos a hacer después las esferas son además es una muestra del genio creativo humano descubrir las herramientas utilizadas para hacer las esferas y constantes hallazgos en toda la zona son tan solo algunos de sus méritos recientes porque aún queda mucho por conocer terrenos por caminar cosas por desenterrar para seguir descifrando el mensaje de las abuelas de piedra el trabajo arqueológico en cualquier zona es bastante laborioso hay que lidiar con muchos contratiempos el clima las condiciones del terreno dificultades de acceso etcétera pero hay un gran motivante detrás de eso que es descubrir la historia descubrir ese pasado entonces y no todo es tan difícil realmente estar en el campo estar rodeado de naturaleza la camaradería con los trabajadores con los pobladores son elementos que no se encuentran en el ámbito urbano y son muy satisfactorios y el hecho de saber que uno además está estudiando algo para contribuir al conocimiento y al desarrollo al beneficio de la comunidad es realmente gratificante ¿le queda tiempo todavía don Francisco trabajando en la zona sur? hasta que hasta que se pueda realmente y ahora veremos como la mano del hombre no siempre suele ser enemiga de la naturaleza y es que el explorador Repretel nos va a mostrar unos arrecifes artificiales muchos de ellos a partir de llantas incluso o de cemento pero que al final de cuentas han servido como hábitat de muchas especies esto es el explorador Repretel Noticias Repretel le presentó esto el 14 de julio de 1999 frente a playa Camarón en Paquera también le trajimos esto el 18 y 19 de abril del 2000 en la misma zona tal vez no se acuerden pero en aquel momento parecía que se botaban al mar artículos en desuso pero el hundimiento de un barco completo y de 3000 llantas tenía un objetivo ayudar a crear arrecifes artificiales para así llenar de vida el explotado y desgastado Golfo de Nicoya hoy regresamos a las profundidades del océano pacífico para ver como están 4 y 5 años después estos lugares visitamos primero el pingüino 2 es impresionante la diferencia varios años después es increíble lo que vemos después de varios años ya de que se instalaron estos arrecifes es que hay un crecimiento de la vida marina muy pronunciado se observa desde la superficie una columna de vida hasta los arrecifes ubicados en el fondo del mar a 12 a 15 metros de profundidad si el esqueleto del pingüino 2 hoy es un verdadero refugio para todo tipo de peces para langostas y moluscos pero que pasó entonces con aquel enorme campo lleno de módulos formados por más de 3 mil llantas pues sorpréndase con esto no hay duda el sueño de los integrantes de la asociación de buzos de paquera que inició allá en 1996 con el hundimiento de las primeras llantas lanzadas en la bahía de curú hoy es una hermosa realidad estos buzos defensores de especies marinas ven como su proyecto es un rotundo éxito incluso se han extendido tanto las repletas áreas de recife artificial que ya se piensa en un proyecto fundamental para el futuro y lo que estamos buscando en el corto plazo es la posibilidad de que esta sea declarada una área de protección pero que al mismo tiempo los buzos de paquera que son los que han hecho todos estos esfuerzos puedan continuar pescando con las técnicas que ellos utilizan habitualmente tenemos que regresar atrás quedan a 15 metros de profundidad los arrecifes artificiales de paquera logramos comprobar que más de 4 años después la mano del hombre ayudó a construir un mágico reino lleno de vida en el fondo del mar como quisiéramos que se nos hiciera eterna la noche para mostrarles todas las historias que sabemos que son sus favoritas pero bueno hay que seleccionar algunas y esta que sigue se sacó la rifa está seleccionada para que la veamos esta noche y que la disfrutemos muchísimo ahí con la compañía que tiene usted en su hogar y como ven Esta es una de las máscaras que se utilizaron en ese pedacito de película que acaban de ver al inicio del reportaje Y que fue grabada en Costa Rica, Manuel Antonio Pues estamos con don Oscar, que es el que la tiene esa máscara Y por una razón muy buena, ¿verdad don Oscar? Y es que a usted le siente mucho cariño a esta película porque trabajó en ella Sí, claro, esta fue una de las películas Fue más o menos como la película número 7 Que me ha tocado trabajar en escenografía Una bendición que ha conocido cualquier cantidad de personas y personajes importantes Imagínese que he conocido actores de cine que nadie se imagina Una gran experiencia Entonces vamos a seguir conociendo un poco el trabajo de muchas más cosas que tiene don Oscar aquí en su casa Don Oscar es vecino de Sarchí Y su trabajo ha hecho posible que una gran cantidad de películas internacionales Grabadas en Costa Rica Sean lo más real posibles Y es que como buen sarchiseño, el arte fluye por sus venas Pero la construcción de escenografía le llevó Como quien dice, a las grandes ligas Yo estaba trabajando en Turrialba Estaba pintando unas ruedas de carreta que eran mesas de un restaurante Y en eso la gente de la producción de la película Alquiló todo, todo, todo el hotel Y un día de esos trabajando ahí Llegó el director de escenografía y me dijo que necesitaba la ayuda mía con algunas cosas de pintura Y ahí empezamos a, ya después se fue desarrollando la, porque yo tallo en madera, en estereofón Y hago bastantes cosas, aparte de pintar carretas de huellas Don Oscar y este álbum me imagino que es muy preciado para usted Sí, este es uno de los tesoros Que tenemos porque la gente piensa que el dinero o la plata es el tesoro más grande que puede tener Pero en realidad son Los recuerdos Son los recuerdos De varias películas tenemos Como está de Mowgli, el libro de la selva Está de la mariposa azul, tenemos también Tenemos actores de cine, tenemos extras que han trabajado en Matrix Tenemos también como los sombreros azules Tenemos mucho de su trabajo detallado de las cosas en estereofonias Somos ángeles Mowgli, la serie La mariposa azul y tribu son tan solo algunas Oportunidades increíbles de compartir con estrellas y cineastas de gran renombre Recuerdos que hoy valen oro Y así nos vamos, agradeciéndoles a todos ustedes su fiel sintonía Que pasen un feliz sábado, que mañana les aproveche muchísimo el día Y que a las 8 de la noche, ojalá ustedes nos permitan acompañarles una vez más con más historias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!